hola mi gente hoy estoy aquí para hacer hoy empanadilla aunque todavía no estoy en mi facebook original donde siempre estoy posteando mi facebook live pero hoy vamos a hacer empanadilla esto va a ser mi primera vez que voy a estar haciendo también masa para hacer las empanadillas aunque ya yo se algo hola Eric vaya socio estoy aquí por ahora porque me bloquearon la otra página por haters voy a hacer hoy empanadilla voy a hacer uno de pechuga que eso va a ser un poquito complicado porque nunca lo he hecho en pechuga y vamos a hacer la otra en carne molida ya que ya estaba empezando voy a agarrar aquí la cámara para que vea que estamos haciendo en el proceso ahora que ya estaba abrigando aquí estos son las papas vamos aquí a bregar para que vea la papa la corte en cuadritos porque estos son los que se van a poner en la carne molida aquí estamos pueden compartir si desean compartir no es obligatorio compartir pero si desean comparten este es para gozar porque esta es mi primera vez haciendo empanadilla vamos a hacerle masa con la masa en la máquina de Kitchen Aid que eso es un poquito costoso vamos a intentar a ver si tengo a mi hermana ahí que ya creo que yo la veo hola Leslie hola este grupo C del Paso este vamos a hacer ya los procesos vamos a echarle este para bregar vamos a bregar con esta y lo vamos a bregar con esta a la misma vez porque va a ser más o menos más o menos el tipo más o menos el tipo más o menos los mismos ingredientes que se vamos a utilizar porque lo vamos a utilizar también esas son cosas para que no se vaya y no vamos a echarle mucho porque son dos tipos de carne y no lo vamos a hacer de mucha cantidad vamos a utilizar ajo vamos a utilizar aceite vamos a utilizar black pepper este la salsa de tomate la vamos a utilizar también el ajo el black pepper el sazón la salsa aceite y el sofrito estoy tomando ahora mismo el tamarindo que yo hice la otra vez que eso está en la otra página por eso tengo el nombre mío en la parte de abajo no me bajaré esto porque lo tengo prendido al garete sin saber que lo tengo encendido tan alta vamos a bregar dentro de un poco no me a ver si puedo abrir esto un momento vamos a bregar aquí estoy haciendo esto por ahora porque pues estoy un poco aburrido yo no quiero estar en la cama todo el día me voy a lavar las manos eso es lo importante siempre se tiene que bregar con la mano limpia vamos a utilizar una cuchara y vamos a utilizar este aceite aunque vamos a bregar con un poquito de aceite a esta nos vamos a subir un poco y a bregar con esta también que esto es para echarle el sofrito vamos a sacar el sofrito aquí para esta vamos a subir un poco el fuego que no me vaya ahí está una cuchara de eso y una cuchara para la otra vamos a utilizar las dos vamos a bregar con las dos a la misma vez nos vamos a hacer la empanadilla made by manos porque vamos a utilizar hacer con harina y vamos a hacer la empanadilla de carne molida y la otra es de pechuga y con la carne molida vamos a echarle con papa que yo tengo ya calentando hace ratito porque no quería tardarme mucho en video vamos a estar calentando esto estoy sufriendo en los dos lados tengo que estar pendiente vamos a abrir ahora el postre de salsa y vamos a dejar el sasol también ya me abriré este momento déjame lavar esto es para cuando le eche la salsa la mitad de aquí y mitad para acá ya me va a jalar el fuego un poco que no me vaya quemando porque recuerda estoy utilizando los dos lados y como los dos son cales vamos a asterizar ok que rico el sabor bolete con el sofrito ahí está vamos a echar la mitad un poquito de la mitad del pote y el medio pote para este que está aquí también porque no quiere que se le vaya quemando tampoco aquí vamos a abrigar con la carne molida no lo vamos a hacer mucha cantidad como yo le dije no es de mucha cantidad vamos a hacer de poca cantidad vamos a echarle vamos a echarle hermano ya tú sabes no sé si puede recuerda que este es tener la página que yo utilizo por una persona está enviando mucho pero mucho este solicitud que gente que ni conozco mira son gente de santo domingo de arabia china después cuando vieron la portada o lo que sea rápido dijo que lo escribieron ahí en el profile y rápido lo mandé al carajo yo le escribí en el comentario le dije si te equivocaste de pareja verifica primero ve la foto bien que sabes que son dos parejas hombres si a ti no te gusta puedes arrancar al carajo y perdona la expresión pero así tienes que hablarle porque si está ahí por por joder y si tengo más personas ahí que no me conviene lo que tienen que hacer es arrancarse e irse porque yo no molesto a nadie yo a mi no me gusta hacer maldades a nadie y hacer bullying a nadie y como a mi me vale tres vergas como la gente dice aquí en México le valen tres carajos lo que tienen que hacer es no 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 lo voy a aceptar yo soy feliz él es feliz no le importa un carajo pero estamos aquí abregando con la empanadilla estamos abregando aquí ya yo le eché eso vamos a echar un poco de black pepper ya me bajaré esto un poquito vamos a echarle esta es la de la de la pechuga esta es de la pechuga que estoy agregando otra estoy agregando con dos lados ¿por qué? porque tengo que agregar con muchas cosas hoy pues empanadilla pero hacer la masa hecha a maquina esta es de la carne morida aquí está las papas en cuadritos y esta es de la pechuga esta es la de la pechuga que se va a hacer la parte estoy echándole este es el cilantro estos palitos no estos palitos de robo ok exacto no pues la gente mira me siguen añadiendo gente de veras no se ya va yo voy ahora mismo para 300 añadiendome en esta página esta página es vieja esta página yo no entre y yo tenía que sacar gente porque yo tengo gente mala vibra y tenía que a sacarlo yo voy a probar la cara no sé si me va a saber bien porque recuerda que estoy un poco enfermo estaba ronco por la mañana estoy bregando aquí con la cara molida lo voy a agregar ajo se puede hacer con ajo la otra pero no no lo voy a hacer porque me molesta todo estoy bregando aquí tengo estos bien bajitos para que no se me vaya dañando y esta es la de la pechuga este le voy a echar un poco de agua no me voy a utilizar esto para que se vea formando y no se vea al garete este que me vea aunque no estoy haciendo al garete ahí un poco de agua a esta y un chirirín de esta no tengo que echarle mucho porque la empanadilla no se quede tampoco muy muy mojado y se me vaya a regar además se le va a echar las papas voy a probar esto un poco voy a intentar a ver si me sabe bien se le puede echar también este adobo recuerda como menos cantidad aunque se va a hacer mucho o un chirirín nada más botó la carne pues me da como me da cosa como lo veo que no se cocina como completo me da como cosita ok este voy a buscar el helado voy a solo estoy buscando un chirirín no mucho porque después va a saber muy salado recuerda que como es por cantidad bien menos no no tiene que soté haciendo la carne molida a ver si lo puedo echar más al frente para que vea que está muy bien está jugoso no se ve si se puede ver bien porque recuerda que estoy en una área que puede ser que no se vea bien vamos a bregar aquí a chequear los objetos es difícil acercar las cosas porque no sé si pueden ver o no pueden ver esto la pechuga se cocina rápido porque después si no se queda seco también no es que se cocine rápido es que la pechuga es como medio seco y tiene que dejarle el caldito que no se vaya a secar de más y después sepa seco la carne seca a ver lavar la cuchara por estar metiéndolo al pico le voy a echar un poquito más de adobo adobo chipo de ajo le voy a echar black pepper ya el aceite no necesita porque ya yo le eché no se puede agregar muchas cosas tampoco porque después se daña aquí estamos bregando ya iba a levantar esto con las manos y no tengo este ahora el handle porque fue que la eso que use la mano se cayó en el fregadero y se me mojo la agarradera nada no si puedo conseguir algo que no se vea tan cafre a ver que yo puedo utilizar aquí a ver si sirve voy a utilizar esta para que a ver para que vea parecen como las carne esas para ustedes lo que usan para los pasteles se ve muy bien se ve este bien colorido muy bien está quedando pueden compartido si desean si yo hago algo malo pues se va a hacer el blooper de hoy porque recuerda yo nunca he hecho cosas así en vivo de hacer empanadillas porque empanadillas he hecho la masa todo el mundo hace en este compran la masa de la tienda y ya pero no yo lo voy a hacer a máquina y a saber cómo utilizar eso ahora como esto ya está ya esto está ya es la carne ya terminando vamos a echarle si la pechuga se ve muy bien ahora voy a utilizar un tenedor porque además de eso en las papas yo lo corté pequeño lo corté en pequeños trocitos porque eso es para echarlo en la para la carne morida a ver si está bien está muy bien lo que se me olvidó es echarle sal no lo voy a echar sal a esto porque no quiero que coja la sal a esto también y sepa mala la me ve si puedo conseguir este orégano lo voy bajar muy bajito lo voy a tener en el low es el poquito de sal ya esto ya lo pague porque no quiero tampoco que se me vaya a secar esto está super rico si se va a hacer la masa homemade igual como yo hice el tamarindo de la otra vez que eso está en la otra página si no vieron como hice el tamarindo esto fue homemade también se va a hacer un homemade de la masa que aquí lo tengo y yo tengo la máquina voy a mirar la cámara del otro mirando si hay eso dame recoger un poco acá y no se le trae 9 que tengo un reguero no que se vea un poquito presentable y no se vea más porque si lo están compartiendo no quiero que se vea más diga este está fascinando así tan aunque yo siempre saben que yo siempre estoy limpiando cuando estoy brigando con las cosas ok ya que las papas están voy a apagarlo voy a utilizar esto el curridor el curridor voy a utilizar esto ahora voy a sacar esto porque esto ya yo no lo necesito voy a escurrir aquí un momento estoy escurriendo un poco y ahora se va esto se fue un momento corazón no sé qué pasó y este mira para que vea que le eché papa a la carne molida yo espero que todo esto se vea bien ya me lo voy a virar la cámara para que se vea presentable de frente fue un momento ahí la cámara no sé qué pasó con internet este no quiero hacer esto aquí yo no quiero que me tarde mucho y se me vaya la gente porque no quiero que se me vaya también tratar de correr lo más que pueda aunque no puedo ahí llegué este estaba botando algo fuera y se olvidó que la la basura está al frente al frente frente a la calle y se olvidó que hoy era malte pero no voy a buscar el sobro déjame guardar esto esta esta olla y eso y voy a virar la cámara ahora porque ahora vamos a hacer la masa a ver como yo puedo hacerlo a virarla o hacerlo aquí mismo no tengo que ni virarla porque lo tengo aquí lo único es que no que yo tenga el espacio si puedo a ver si lo puedo hacer aquí ya que esto está lo voy a taparlo con cualquier cosa con una con un plato o algo así para que no se me vaya a secar esto lo tengo aquí aguardadito esto no tengo que utilizarla ya aquí está mi famoso esta es la máquina de mi bebé que este fue yo se lo compré hace yo creo que fue el año pasado sí yo creo que fue el año pasado que se lo regalé de cumpleaños y el año pasado este fue donde se quemó la casa y gracias al señor se limpió quedó como el tirne y quedó y funciona lo más bien este es súper nuevo esto sale bien cara y es siempre lo querido que eso fue su vida de él yo dije pues vamos a ver si lo puedo utilizarlo también pues lo voy a usar tengo que usarlo porque si voy a cocinar yo tengo que hacerlo yo vamos aquí ay me siento aficionado por tanto caminar brincar para aquí por abajo si puedo prender un poco más la luz que raro que no utilice hoy música pero deja ver si encuentro algo aquí hace mucho calor hoy aquí ok eso no era a ver si me corre si no corre pues no uso porque a mi se me olvida como utilizar esto vamos a bregar ahora ahí ay no no puedo con esto ahí está perdóname que me quedo un buen ratito yo no se puede hacer eso para que ustedes hagan sus cositas perdóname mi corazón de veras discúlpame discúlpame y solamente también uno tiene que uno verse por eso no me gusta es que que vea solamente la comida supuesto verme a mí y también tiene que ver lo que voy a hacer ok voy a ver si puedo usar abrileto reciente que lo compre ayer vamos a utilizar la empanadilla para hacer la empanadilla vamos a utilizar harina de trigo gracias esa música es vieja pero esa fue el city cuando lo compre cuando estaba en puerto rico ok aquí vamos la harina de trigo vamos a utilizar dos huevos estos son de gallina estos de casa tengo que chequear estos uno cada uno que no se me vaya que tengan bebé adentro estos son galletas de huevos frescos aunque hay uno bien grandote hay muchísimo afuera vamos a ver que vamos a hacer vamos a utilizar voy a utilizar leche pero voy a utilizar esta leche que como quiere es lo mismo vamos a utilizar leche sal y voy a buscar a ver si consigo dame ver donde esta yo lo tenia eso no esta y un poquito de baking powder por si acá vamos aquí un momento en medir no se si tengo que echarle mas 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 esto yo espero que lo haga bien nunca lo he hecho como yo dije solamente esto lo estoy haciendo por diversión porque como siempre todos los boricuas lo que hacen es que siempre utilizan empanadilla ya hecha y saben que eso en realidad que yo no miento todo el mundo compra empanadilla ya hecha y hacer cosas a mano es diferente vamos a utilizar estoy buscando el resto de medir yo espero que esto no sea mucho 7 mucho supuestamente utilizar una cosa que es el medir pero yo lo voy a hacer a mi manera lo voy a echar uno y medio y 7 mucho pues que hago lo boto o puedo utilizar para otra cosa esto yo creo que son dos voy a guardar esto porque esto no lo voy a utilizar más nada y esto lo voy a bajar voy a buscar una cucharita y así de sal no le echa mucho y lo vamos a utilizar dos huevos voy a abrir uno cada uno porque son gallinas frescas y no quiero que caiga lo que no es solo que hay un huevo fresco y el segundo para la otra ahí está está súper hermoso bien amarillito bien fresquecita ahí está y aquí vamos a utilizar una a ver si lo consigo que yo utilice la otra vez ahí está que es la chis más pequeña y vamos a limpiar porque esto es crecimiento el raising so ya vamos a echarle ahora la leche y ahora vamos a ver si lo vamos a abrir yo espero en dios que esto salga todo bien si no le echamos más leche o le echamos más harina de trigo se va a poner un poco más duro poco a poco ahí está vamos a dejar que eso siga siendo y me imagino que vamos a seguir utilizando me imagino este voy a hacer un momento para que no se me vaya a la luz buscar esto que está aquí y si se ve que está muy duro o está demasiado mojado pues se sabe que tiene que echarle más harina recuerda que esta es mi primera vez haciendo esto esto es algo bien complicado para mí y vamos a echarle yo creo que más harina porque está muy 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 plegoso vamos aguantar esto un momento tiene que estar super limpio los bordes soporto salices de la pared voy a ir a ver un momento si está mire yo por poco lo mato voy a hacer yo creo que esto lo tendré que hacerlo a mano porque esto está brutal aunque así está la masa porque está para hacer ya la masa mira ya están bien lo único que tengo que hacerle un chirirín más de vamos a buscarle un cucharón porque así se ve bien café y me le falta un poco más de harina y ya está porque está un poco pegado de está un poco pegado aquí y no quiero que se vaya a quemar la máquina solamente un poquito más y tengo que echarle un poquito más de harina y ya está o si no mira yo lo saco de aquí y lo hago a mano también porque no es obligado a hacerlo aquí supuesto hacer esto a mano yo nunca visto la máquina haciéndolo aquí adentro lo visto mayormente más haciéndolo en bizcocho creo que ya no lo voy a sacar de aquí lo voy a hacer esta parte a mano voy a sacar esto y voy a bregar esto a mano voy a adivinar esto aunque me ayudo mucho uno tiene que estar bregando mucho a mano voy a utilizar esto y ya mi mano está limpia porque ustedes me vieron que cada rato me la la mano la elimina la ve que la masa no tiene que ser nada solamente echarle más harina hasta que tú veas que no se te quede pegado a la mano cuando tú veas que ya no se quedó pegado a la mano significa que ya está la masa y recuerda que ya cuando termine la masa tienes que meterlo dentro de 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 una de una un plato o cualquier cosa y taparlo un momento para que crezca este batidor mi amor eso se consigue en walmart estos son los que utilizan los profesionales lo que hacen bizcocho y todo porque recuerda esta tipo de masa no es para hacerlo mayormente diátreme siguen añadiendo gente bien brutal no sé si es que me conocen o que estoy famoso porque de veras que no sé pues si consigues en walmart están sobre 259 por ahí o un poquito más pero vale la pena oíste vale la pena no es una porquería esto también se puede utilizar esta parte aquí para hacer carne molida para hacer carne molida eso para hacer carne molida brega bastante bien lo compré fue en walmart yo creo que si está en puerto rico yo creo que se consigue en walmart se puede conseguir yo creo que en se aunque aquí no hay nada de eso pero se llama la marca se llama kitchen aid se escribe letra k id punto t ch n después letra a y d esta es la imitación y esta es la cara esta es la cara pero sabe que la la imitación no tiene para hacer la carne solamente está regular pero mira hace la masa muy bien no tiene que estar suciéndote mucho las manos ya está más o menos yo creo no estoy bien seguro pero si yo veo que se me esté pegando la mano pues sabe que necesito más o sea hasta ahora yo estoy viendo y cuando yo haga este la empanadilla tengo que echarle más flour a esto pues tiene que echarle obligado porque se va a pegar ten harford connecticut yo creo que lo puede conseguir en walmart corazón todos los áreas de walmart los estados unidos tienen que tener obligado este harina y esto obrega bien para hacer bizcochos nosotros hicimos unos bizcochos nada a ver si te lo puedo enseñar esto lo voy a dejar aquí voy a sacarle estos momentos y lo voy a poner en en un plato lo voy a echar un poquito de esto voy a poner esto y después lo voy a tapar lo voy a tapar los momentos y después voy a seguir hablando con ustedes y después enseñar lo que yo dije que iba a enseñar para seguir siguiendo haciendo el otro proceso porque ya yo hice la carne ya yo hice la carne si yo no tengo que preocuparme hacer la carne voy a utilizar eso y vamos a bregar ahora a cubrir esto con plástico porque eso es lo que uno prende lo que uno ve por el televisor pues yo lo prendí por televisor y vamos a tapar esto yo espero que esto supo dejarlo como de una hora pero yo no lo voy a dejar una hora porque yo quiero empezar a hacerlo vamos a intentar porque esto es algo para uno entretenerse vamos vamos abrigar aquí también en este momento abrigar con los restos no no tiene que dejar todo tapado voy a ver los corazones una vez sacar lo que tengo que sacar sacar todos los espíritus malos de aquí porque está sucio y no quiero tener nada sucio aquí sacar todo lo más lindo que espérate vamos aquí ya que se está ok estoy dejando que esto haga lo que tiene que ser esto estoy limpiando el powder esto no se ensucia no se daña dura muchísimo duran muchos años hola diana hola cariño estoy haciendo empanadillas estoy haciendo la masa hecho aján que suene nada de fácil esto es algo que yo estoy haciendo por mi primera vez pero uno entretenerse para que uno vea lo que hay lo estoy haciendo mucho amor y cariño porque eso es lo que me gusta hacer me gusta bregar con la cocina no me mira la cámara porque es una falta de respeto a ver si yo puedo virar la cámara y hablar con ustedes para que vean que yo tengo que estar limpiando a la misma vez y enseñarles los bizcochos que se hace que se hizo en esa máquina y quedó el bizcocho super blandito el bizcocho quedó super blandito o como le digan el pastel o lo que sea porque bizcocho para otro país es otra cosa yo no te lo estoy diciendo porque yo tengo gente de otros países y piensan otra cosa hay gente que tienen casco sucio hoy este como bien bien down porque fue me levanté bien malo un dolor de cabeza un poco todo lo que utilizo para botar para hacer nada ok estoy sacando todo todo sucio perdonen estoy bregando con esto aquí para allá para aquí para acá y voy a buscar un bolso es que cuando yo utilizo las cosas lo pongo en el fregadero y lo tengo en la tapita para que no se vayan cayendo en los rotitos y después yo lo voto después lo voto más ahorita pero aunque yo creo que voy a esta mesa para hacer la estradilla esto lo voy a el agua porque pues solo a las personas que están entrando voy a echarle este donde esta lo voy a echarle para que se vaya ablandando esto porque no lo voy a hacer ahora porque tengo que bregar con todo un poco voy a dejarlo un momento bregarla aquí un momento rapidito esto no tiene grasa esto yo lo quiero que vaya secándose y después cuando esto seque lo guardo vamos a abrirla aquí yo lo voy a sacar voy a utilizar el líquido porque yo creo que voy a hacer empanadillas aquí voy a buscar un paño nuevo no utiliza la que use porque si voy a hacer empanadillas tengo que hacer con algo ideal que se vaya secando ahora de eso hola mi corazón santiago hola mi vida lo lo único que te puedo decirle que no tengo el rolo pero recuerden esta es mi primera vez que estoy haciendo empanadillas yo nunca he hecho empanadillas masas de la casa estoy un poquito como malo este va a ser mi primera vez y después para rolarla va a ser difícil porque no lo tengo y después cuando tú no eres tan profesional hacer círculo puedes utilizar un plato si lo quieres hacer de esta forma o si lo quieres hacer es más pequeño pero yo no lo quiero hacer al garete voy a hacer uno de esta para cuando yo vire la masa cortarla yo tengo este de cortar pizza eso si yo lo tengo y este rolo no tengo porque se quemó la casa ese día se quemó la casa diciembre 18 que mucha gente no saben de eso este y tengo que ver si esto creció también porque supuestamente dice que esto crece no veo nada que crece pero bueno para mí esto es un día para otro y si no si no hace lo que tiene que hacer pues ya saben que tengo que regal el siguiente paso y echarle más cosas marina ahora lo que tengo que buscar es como enrolar esto porque no tengo enrol desde que como yo dije se me daño en el fuego so voy a ver con que enrolarla que es lo más complicado estoy buscando algo para enrolar y yo voy a utilizar algo que no sea algo de químico y se vaya a dañar ya yo uso el spray y no se puede pero vamos a ir hace mucho 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 calor hoy estoy tratando buscar que encontrar porque bueno fíjate yo no voy a matarme voy a utilizar fíjate como no tengo rol lo voy a utilizar con una de estas dos cosas a mi me vale madre yo estaba pensando en eso pero tengo miedo porque yo tengo algo así pero esto no lo puedo utilizar esto algo así pero imagínate que como yo lo quiero ser fuerte imagínate que se rompa el cristal y me esbarate la mano yo estaba pensando en algo a veces le cogí miedo pero vamos a ver yo tengo estos son cristales que yo nunca utilizo esto lo dejo de lugo lo voy a lavar con agua caliente a botella bueno y yo diciendo este cristal de vaso eso creo que lo dejo porque no compramos nada de cristal porque ahora hoy en día todo es en botella en botella transparente bueno tú crees con esto se podrá este es el vino rojo vamos intentar esto con esta vez no usar algo al garete aunque pues que puedo hacer yo espero que la masa esté bien aunque yo no lo veo que está bien esto es para arreír un rato esta es la primera vez en esto recuerden yo soy nuevo en la empanadía yo no soy experto en empanadía hecho a mano so ya voy a algo para secar ahí porque todavía está este mojado uy que calor buscaré esto nuevo y todo yo que lave esto pero huele esta la mesa hue ahí vamos ay mi pie ay tengo mucho calor ya como prendo algo ok a ver como yo le dije yo soy nuevo en esto voy a subirle estos momentos recuerden que yo no veo wow están añadiendome gente al garete sin saber quiénes son me están buscando no quítanme esto recuerda cuando son cosas así esto es hacer mucho regueo lo tengo que tener mucho cuidado porque yo tengo aquí este alfombra aunque la cocina no pero está cerca esto vamos a hacer esto estirándolo un poco es que hace años yo nunca he hecho este lo eso de la masa de la pizza aunque yo tengo que usar el self rice este a ver si no voy a limpiar esto bien se siente un poco mojado esto va a coger un poquito tiempo porque recuerda que esto no es el error que es pueden compartir si nunca he hecho esto ya saben que yo le eché fue harina sal el baking powder y ya y leche y recuerden no lo que no se te quede este la masa tampoco muy este muy muy grueso tampoco porque después cuando se hace la empanadilla va a quedar demasiado grueso y después va a saber más a la masa que lo que es y si tú ves que no se está estirando bien tú siempre le echas más polvo encima o saca de aquí solo echa encima le hace esto al otro lado le echa le da mucho amor y cariño a la masa y hacerlo lo más posible lo más finito que pueda lo más finito que pueda no tan exageradamente finito tampoco porque después se rompe yo espero en Dios que estoy diciendo eso y después se me rompa a mí pero tampoco que se quede muy finito este muy grande ni muy chiquito se puede hacer uno grande y se puede hacer uno más pequeña también pero voy a hacer de esta con un caleje rolito y cortarle y tú pienses que ya está el que no es y ahí está el primer rolito el que el hermoso se quedó ahora esto lo voy a utilizar aunque si tú no tienes el papel ese watts porque yo no lo compré lo voy a ponerlo en voy a ponerlo en algo ahora mismo para que no se me vaya a dañar tampoco dame a ver cómo hacerlo porque no quiero que se me vaya a dañar porque es un papel que utilizan para las empanadillas y yo voy a buscar ahora un ay como te puedo explicar que madre pero eso ok voy a buscar esto yes voy a buscar para limpiar esto coger uno de esto esto es de millonario esto lo compramos en Dollar Tree yo espero que con esto aguante porque hay un papel wax o no se que para que no se te vaya a pegar cuando vayas poniendo la masa que le pon encima de otro y seguir así así hasta que complete lo que tiene que completar y así la haciendo y haciendo y haciendo y haciendo ahora como ya estoy cogiendo más o menos el truco voy a agarrarlo recuerda que cuando uno se acostumbra a ver que ya hiciste algo bien ahora vamos un poquito más rápido porque yo no quería que se viera se viera mal cuando uno se acostumbra lo van a estar haciendo lo más rápido pero mientras tanto para que el video no se vea tan larga solamente voy a hacer dos y los restos después lo voy a hacer más siguiente a ver que mi hermana me escribe esto es para uno entretenerse ok sí porque hay muchas personas no les gustan dar recetas pero hay otros que le dan recetas porque le gustan dar mucho amor el mundo es bien diferente pero mami es una persona que si le gusta ayudar también y hace y le hace comida a donde sea con quien tiene la casa se lo hace ya ya esto está no tengo que utilizar lo en grande porque yo no tengo que hacerlo lo puede hacer hasta así pero no creo que va a cortar porque no es un cuchillo no creo que se vaya a cortar así no va bueno no mover solo de esto el cortador mira con esto corta bastante bien viste como uno prende de poco a poco pero mira lo que sucede quedó como si tuviera este en otro lugar pero eso era bueno utilizarlo como tiene que ser este quedó más bonito pero lo importante es el sabor no yo sé lo yo sé que tú dices ya no ya te entiendo y aunque en realidad para vender lim vender vender cosas tú no puedes vender nada supuesto o este que te den estudio para tú a vender porque así se está viendo ahora la gente lo hacen escondido porque quieren vamos vamos a bregar aquí un momento como ya yo prometí que iba a hacer dos vamos para la para el otro lado a ver qué hacer vamos a buscar un sartén pequeño ay mi madre nada no soy una voy a buscar un sartén pequeño voy a prender la estufa tiene que buena yo soy problema es que yo no me lo quería comer yo no quiero comer esto ahora si es fácil exacto voy a utilizar ahora aceite nuevo o obvio tiene que hacer empanadilla no puede utilizar hay gente que utilizan carne y después fríen pescado y utilizan algo por encima eso no 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 ve bien aunque ya que me lavé las manos ya está mojando puedo utilizar esto para secarme las manos mira donde salió esa mosca carajo aquí no hay mosca esta casa parece cuando yo abrí la puerta ahorita se metió dame cerrar esto antes que se me meta una mosca puta madre no sé cómo se metió nunca aquí si no entra mosca pero entró una bueno vamos a utilizar esto y vamos para acá aquí vamos y espero que no se me vaya a caer recuerda para no hacer estos videos largos por eso lo estoy haciendo así para que no se desesperen porque el video va a ser bien largo yo no puedo este hacer todo el video completo de yo hacer las empanadillas solamente en demostración me voy sellar esto bien porque esto es un handle que aguanta los celulares no se me vaya a caer no se que le pasó que se está meneando mira se quiere caer perdona perdonen perdonen esto no ha pasado esto es la primera vez ahora parece que aguanté mucho perdonen todo el movimiento parezco que estoy en un terremoto lo que está en puerto rico hay yo hablando claro que sucedió en puerto rico lo del temblor fue bien feo porque yo nunca yo nunca desde que estuve en puerto rico nunca he sentido un temblor todavía porque siempre estoy haciendo algo ya ya esto está volviendo a caliente voy a abrigar ahora con la masa aquí este quedó super horrible a mi no me gustó como quedó esto por lo que ya vieron que yo hice que no se puede hacer así por jalarla vamos a utilizar un plato este quedó super horrible mira la diferencia como lo corta a mano y cortarlo con cuchillo es mejor hacerlo así si me imagino bendito wow pero lo importante es que darle gracias a dios que todo están bien no pasó nada malo que eso es lo más importante porque yo sé que día tras día hay cosas que bueno que hay que pasa y recuerda que mucha gente le gustan a relajar mucho con muchas cosas sabes que yo refiero que la gente le gusta relajar mucho con cosas de temblores o del huracán y hablar de cosas que no tiene que ser y yo castiga y te dirá fuerte después por otras cosas y no es bueno hay una forma dame ver si cierra porque yo no creo ni va a cerrar porque le eché demasiado pero así es que sabe mejor de más que de menos hay una forma que se puede sellar yo espero que no se vaya hay demasiado es que me gusta con mucha carne no me gusta la carne ciega la carne ciega no no es para mí hay unos que lo hacen a mano y hay otros que lo hacen torcido mi pareja es que lo hace torcido yo nunca lo ha hecho que es algo como como no sé como si fuera a mí no me sale es como si fuera un pinchazo yo no creo que me va a salir si no lo hago a tiro a mi estilo porque mi estilo de carajo espérate que ya está subiendo lo que no es y me vaya a explotar mi cara una tapa cogí miedo si no me se si no me se así sabe por que lo hice mal si no lo hago a mano porque nunca lo he hecho en esta forma si yo creo que lo voy a hacer así después lo otro lo voy a hacer cuando yo termine con la otra mi pareja y que lo hace que la que doblado que se ve bien este que se ve más bonito yo sé que así menos se hace también pero que me gusta la otra como se ve que la que bien bonito este estilo gourmet y después el otro lado se hace así en estilo puerto rico pero hay otro que mi pareja hace que es este el torcido y se ve bien bonito yo voy a intentar con el otro video aquí está la de la de la pechuga y ahora voy a hacer la de carne molida voy a buscar otra cuchara esta la de carne molida ay aquí esto aquí me va a sobrar voy a hacer mucha empanadilla hoy te van a te van a vender esto pero mejor no vendo porque la gente no me compran la gente no quieren las cosas gratis yo espero que esto se vaya sellar si no tengo que buscar un egg yolk que utilizan como el de todo el huevo que lo mojan para que quede crispy que eso también lo utilizan también yo espero que se me vaya sellando solo voy apretar un poco más que le dicen el egg wash lo prefiero decir egg wash para que entiendan que es un egg wash que utilizan para que se quede para que quede corriente o crunchy y para que se quede bien sellada yo espero que se quede sellado si no pues ya se que este que se necesita vamos aquí yo le tengo miedo yo tengo mucho mucho respeto a los aceites porque me brincó la otra vez y voy a utilizar yo le tengo mucho miedo yo le respeto al aceite pero mira como esto está limpio yo estaba fregando no voy a hacer nada con agua porque yo les respeto mucho voy retirado de lejito no se quiere salir la cargontita vamos calenté ahora no no quiere salir se se me me quedo pegado me cago en las puñales gracias se calienta muy rápido no me baja esto significa que está muy alta no 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 que se vaya un poco porque está demasiado mira eso me quedó pegado para que se ríe un rato yo le dije que se ríe un rato esto está demasiado alto tengo que bajarla tiene que bajarla en low esto no lo voy a utilizar no me gustó esto mejor lo uso a mano ya lo tengo en el número 2 porque no se puede hacer como yo lo hice ok si entiendo santiago la que se llama un pastelillo es que tú dices que se hace torcido es como dame como te explico es que los dos se dicen para nadie hay muchas áreas de puerto rico que le dicen esto a la y le dicen esto en puerto rico en otro lado que yo fui yo dije pero que eso suene ningún todo este yo ya me dijo otro nombre y raro como la dulce yo no yo no estoy hablando pastelillo de empanadilla la que tiene carne adiós no eso es este pastelillo no el pastelillo para mí es la que se utiliza la que tiene el azúcar bueno es en mi opinión yo dije sería que esa es esa ven esta me gusta más como se ve que esta porque esta como yo lo porté bien feo hacia el garete que lo jale este quedó mucho mejor voy a utilizar este que tengo que utilizar que esta es esta que la tengo que utilizar por usarlo ahorita con la mano pues carajo yo creo que yo voy a hacer muchas empanadillas porque me gusta como se ven pero antes de eso lo voy a sacar uno voy a abrir uno bueno voy a abrir las dos obvio y este voy a seguir haciendo más empanadillas cuando yo termine hacer esto y este y seguir ahí para que vea y gracias a las personas que están aquí de veras lo quiero un montón porque no estoy solo no estoy con nadie aquí estoy siempre solito y no sé con quién compartir pues yo tengo que hablar con alguien y me entretengo porque tengo gente y si pueden compartir compártelo de veras se los agradezco de corazón esto yo lo hago por diversión mía para divertirme porque me gusta divertirme no me gusta estar en la casa solito bregar con comida por eso estoy por eso estoy gordo porque no puedo trabajar todavía esto no lo deje lo deje muy bajito ahora se va a meter se va a penetrar mucho el esto aunque en realidad esto no se puede cocinar mucho tampoco porque después esto se le mete mucho el aceite también adentro solamente termine esto rápido porque esto se puede cocinar ya rápido solamente yo voy a hacer esos dos como yo dije y después yo voy a hacer las otras empanadillas para solo y después tirarle fotos esto no lo voy a comer así como este porque yo sé cómo tiene que quedar las empanadas ya porque la carne lo importante que esté y está corriente está bien bien tostadita pues esa careta hay mucha gente le gusta más oscuro hay otra gente que le gusta más 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 blanca hay otra gente le gusta más tostada mucha gente le gusta depende cómo la gente lo haga porque a todo le gustan las cosas diferentes pero para mi opinión los boricuas les gusta mucho la grasa pero si tú vas en otro lado lo quieren que lo hagan súper blanca porque no le gustan que esté feo después de tirar el photo please déjame ver un momento como que esto está mala hasta la pared se está miniendo se me va a caer la de esto mire cómo quedó súper hermoso está quemando la mano voy a abrir esto un momento oh wow está crunchy y mira cómo se ve la parte de adentro tiene mucha carne mira cómo se ve la carne que está relleno no está ciego ni nada para que vea que está súper bien que no es ciego y si entre más grande más carne le hecha porque a mí me gusta si yo lo vendería yo lo vendería con mucha carne no es que se vea la carne ciega y se vea tres cantitos de carne necesita nada más ahora vamos con la de corn beef la de carne molida con papa y yo pagué la estufa porque como yo dije voy a hacer solamente dos videos y vamos con la otra y vamos a abrir la mitad está bien tostadita me imagino que le están dando hambre a ustedes I'm sorry huele huele super super rico aquí adentro de la casa siento que estoy en puerto rico la carne está relleno carajo está caliente obvio está super relleno no hay nada ningún de hueco y este lo voy a tirar el foto si le quieren tirar el foto como quedó o ya si lo tiraron pues aquí está mi empanadilla esto es hecho como si fuera en puerto rico y dios me lo bendiga mira estoy al garete tengo hasta el muñillo arriba este pues dios me lo bendiga y regreso para la próxima para hacer el cumpleaños del que sería el mofongo con camarones Dios me lo bendiga lo quiero mucho besote